... Esta es justamente la pista de aterrizaje de la ciudad de Ciuna Que queda justamente ahora en medio de la ciudad Una pista que data después de 1969 Y precisamente ahora con todo el cambio El crecimiento de la ciudad La infraestructura aérea quedó en medio de la ciudad Y hoy pues Se considera como un lugar de mucho peligro Para la aviación comercial y de pasaje De pasajeros principalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!